¿El chofer del taxi te bajó del auto? Sí. Porque llegaste enseguida, viniste antes de que puedas... 40, 40, 50, 55. Ahora yo te iba a ir a buscar, no entiendo. 55, 55. ¿Cuánto hay acá? No, acá hay 250 pesos. Pero, ¿te robaron toda la jubilación? Toda la jubilación. ¿El taxista? Y tiene que ser el taxista. Puta que los parió. Mira, a ver cuánto fue lo que cobré. Entre la jubilación y la pensión, dice que son 10.370 pesos. ¿Te robaron 10.000 pesos? Fíjate bien el rocillo del tapado. No hay nada, abuela. No hay nada. Nada, nada. No hay nada, abuela. Mirá. Vos viniste con el tapado puesto. No hay nada. No puedo ir sola, no puedo ir sola. Pero yo te iba a ir a buscar, no sé por qué hiciste tan rápido. No, ahí no. Me dijiste que haga... No, este no es. Es este. Este es. Pero, ¿cómo vas a guardar en el bolsillo, abuela? No, esto es increíble. Esto es increíble. En el banco, ¿quién te subió al taxi? ¿Quién te subió al taxi en el banco? El chofer. La poca ya subió.